Bueno, y aquí estamos con Mónica Lorenzo. ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer venir a tu programa. Bueno, encantada. Siempre te lo digo. Para mí también. Sí, yo muy feliz. Que vos estés acá. Muy feliz y tiene buena onda, así que está todo bien acá. Afuera de cámara y también ante cámara. Eso es lo bueno, ¿no? Estamos tranquilos. Y hoy me vine con la cocina. Sí, precioso. Me encanta, me encanta. Esta es una propuesta para una cocina. Muy decorativa. Las cebollas que no nos gusta cortarlas y bueno, así. Nos hace llorar. Nos hace llorar. Sí, sí. No hay secretos para esto. No. Que siempre llora cuando cortás una cebolla. O ponerlas en agua, dicen, un ratito. Sí, ahora vamos a pintar. Queda muy lindo, muy lindo. Bueno, muy bien. Bueno, te escuchamos. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a pintar, por supuesto, con la artística Dibu. Vamos a utilizar los acrílicos de la línea decorativa y vamos a hacer este cuadro con cebollas. Les voy a contar cómo pinto una. Ustedes, cuando hacen las moradas, lo único que tienen que hacer es cambiar el color de siena natural o de siena tostada a borrabino y un poquito de violeta. ¿Cómo vamos a comenzar a hacerlo? Vamos a mojar este pincel. Miren, es un pincel filber, que es un pincel de cerdas chinas. Muy lindo para estos trabajos. Voy a cargar el pincel. Acá tengo rojo óxido, un color muy lindo para trabajar. Y vamos a empezar a manchar. Ahora vamos a manchar con poca pintura y vamos a llevar siempre hacia arriba. Cuando estoy en el medio, tienen que tener la precaución de que esto lo van a hacer más derecho para poder formar el volumen. Una vez que hacemos esto, podemos usar también siena natural. La paleta que traje es una paleta de colores terciarios. Solamente traje amarillo, que es un color primario para iluminar el trabajo. ¿Ven cómo se van haciendo ya las capas de la cebolla? La cebolla tiene muchas capas de colores y se van formando así. Entonces, ahora voy a poner ocre y voy a estirar hacia abajo. ¿Sí? Hacemos esto y vamos dando diferentes capitas. La idea es que las capas anteriores no desaparezcan con la pintura que voy poniendo arriba. Vamos a poner un poco de amarillo para ir ya iluminando el área. y ponemos por acá. Bueno, también podemos agregar este color wenge. Miren qué lindo color. Es hermoso. Y lo vamos a hacer en la parte de abajo donde va a recibir sombra. Estamos hablando de un volumen y tenemos que darle luz y sombra. Hacemos así y lo vamos a estirar de esta forma. Una vez que lo tenemos ya armado, sencillo, lavamos el pincel porque lo vamos a seguir usando. Vamos a hacer ahora un segundo paso que ya tengo planteado que es lo que estuve haciendo hasta ahora. Bueno, ahora vamos a usar un pincel redondo. Vamos a humectar el pincel. Acá tengo retardador. Pueden mojar el pincel un poco en retardador que los va a ayudar y vamos a empezar a trabajar con diferentes colores. ¿Sí? Ya teníamos hecho lo anterior. Vamos a ir agregando rayitas de sombra natural. El retardador lo que les va a permitir es que la pintura se ponga un poco más transparente para que aparezcan los colores que están por debajo. ¿Ven? Entonces vamos estirando así y vamos armando como pequeñas veladuras de color que no desaparezca lo anterior. ¿Sí? Bueno, una vez que hacemos esto, vamos a hacer amarillo y rojo óxido. Formamos un naranja, pero un naranja no demasiado fuerte para ir metiéndonos en estos colores más oscuros. Siempre, este es el trabajo, rayitas de colores, de valores terciarios, todos los colores tierra van a quedar muy bien. Siempre acompañar con un amarillo y un naranja formado con amarillo y rojo óxido. Así. Y vamos dejándolo. Me voy a preparar en esta área más amarillo para luego ubicar el área de luz. La cebolla tiene una iluminación muy linda, se hace por comita, ya lo vamos a ver, y lo vamos a dejar acá planteadito. Vamos a hacer entonces también acá con este pincel angular de cerdas chinas la piel que se desprende de la cebolla. Apoyamos el pincel así y estiramos. Vamos a poner un poco más de material acá y hacemos esto así y sencillamente lo pintamos sobre la cáscara de la cebolla anterior, con los colores que estuvimos usando hasta ahora. Entonces vamos haciendo esto, siena natural, alguna que caiga para acá, siempre como si fueran esos desprendimientos de la piel de la cebolla que es transparente y es como quebrada. Vamos a agregar un valor oscuro y tenemos esto acá así. Bueno, una vez que hacemos esto dejamos este pincel y vamos a ir entonces al tercer paso donde ya tengo bastante adelantado que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Vamos a hacer entonces la iluminación de la piel y la iluminación de la cebolla. Pincel redondo para este trabajo, vamos a limpiar muy bien el pincel que no tenga nada de color y vamos a hacer así. Vamos a poner amarillo primero en pequeñas pinceladas cortas. Esto está seco, entonces el amarillo va a quedar con su valor de color. Si estaría húmedo, recuerden que la pintura va a secar de adentro hacia afuera y se va a tonalizar con lo que le pongo arriba. Ahora, con el pincel sin limpiar, voy a agregar blanco y vamos a hacer esa iluminación siempre con pequeñas pinceladas va a ir apareciendo entonces la iluminación de esta cebolla que tanto nos hace sufrir en la cocina pero acá es lindo hacerlo y además es muy decorativo para la casa. Lo estiramos y vamos ahora a pasar el pincel para que nos quede más creíble. Una vez que hacemos eso vamos a trabajar entonces sobre la piel de la cebolla para poner ya el blanco. Ponemos acá y vamos a ir iluminando acá y un poco de luz acá. Agregamos acá y un poco de luz acá. Pincel seco para este trabajo. Vamos a agregar un poquito de siena natural que se me perdió un poco el color. Esto se arregla muy rápido. Viste que era fácil, Norma. Son todas pinceladas cortitas vas poniendo un color sobre el otro color y paciencia. Y si cambian el color entonces con borrabino, magenta algún color rojo que no sea rojo, rojo ¿verdad? Un rojo de cadmio y la tela bueno, con retardador y pequeños tonos de blanco gris de pein un poquito de azul para hacer el fondo como si fuera una tela como si fuera una tela pero sin demasiado compromiso porque ya el dibujo es bastante fuerte que no le saque protagonismo. Claro, le saca protagonismo exactamente. Lindísimo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima para pintar. Ahora continuamos con Berti Muñoz que nos hace un almohadón decorado. ¡Gracias!